Y las vacaciones, además de ser un tiempo para el descanso, pueden ser utilizadas para planificar el futuro laboral. Algunas consultoras en recursos humanos recomiendan planificar los proyectos personales, fijar metas y generar expectativas sobre el desarrollo profesional. Bueno, y queremos conversar más sobre este tema. Y para eso nos acompaña la directora de operaciones de Fonderheide, Chile, Catalina Moreno, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué tal, Catalina? Buen día. Bien. A ver, proyectar el futuro. ¿Cómo es eso? Hay que sentarse en las vacaciones con un cuadernito, empezar a anotar, yo en tal fecha quiero tal cosa, y después eso para tener un objetivo claro en el año. ¿Cómo es eso de organizar? Bueno, la idea es que no sea una presión más. Tan estructurada. No, claro. La idea es que sea un momento en el cual esta pausa nos permita conectarnos con lo que queremos para nuestro año, con nuestros deseos, con nuestros sueños, con cómo queremos transitar este periodo que viene, ¿no? Entonces, nos permite quizás lo que no en el cotidiano no podemos tomarnos ese momento. En estas circunstancias sí podemos conectarnos con esa necesidad y con ese deseo. ¿Cómo distinguir, Catalina, qué es conectarse con los sueños que pueden ser objetivos más de largo, larguísimo plazo, más inalcanzables, con objetivos más terrenales, más alcanzables, más posibles? Sí. Hay una técnica que se llama diseño de futuro, donde nosotros podemos ir visualizándonos al año que viene, a los dos años, a los cinco años, y de alguna manera pudiendo categorizar nuestros intereses, nuestros sueños, nuestros deseos y anhelos de aquí al futuro de más largo plazo. Entonces, la idea es poder ir haciéndose metas más cortitas, más pequeñas, que sean compatibles con ese deseo que queremos para nuestro futuro. Y eso incluye necesariamente pedir feedback quizás de la pareja, de los parientes, porque a veces uno puede ser no tan certero al momento de auto-evaluarse y de quizás establecer cuáles son mis fortalezas, mis debilidades. No siempre nuestra mirada al espejo es muy objetiva. Exactamente. Es muy interesante pedir feedback. Y como bien dices, no solo a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes, sino también a quienes nos acompañan en el cotidiano, a nuestra familia, por ejemplo, para que nos digan cómo nos ven. Si nos ven contentos, si nos ven apasionados por lo que hacemos, si nos ven motivados por nuestro quehacer, si nos ven que hemos ido creciendo, que nos estancamos. Y de alguna manera eso nos permite tener un espejo, una mirada complementaria a lo que nosotros estamos viviendo. Y entonces amplía nuestra propia análisis respecto de nuestra situación. Claro. Y bueno, estamos ahora, viene marzo, se nos viene marzo esta famosa frase y al tiro uno empieza ya a pensar y como que el año se acaba y ya viene un desastre. Pero bueno, ¿qué efectos positivos genera justamente el tener esa mentalidad o esa actitud y al planificar el año? ¿Te cambia tu forma de ver las cosas en ese sentido y que este marzo y los meses que vienen no sean tan complejos? Claro, porque nos transforman protagonistas de nuestro futuro. Es decir, ¿qué es lo que quiero hacer y qué voy a hacer para eso? ¿Cómo me voy a preparar? ¿Cuáles son los pasos que voy a seguir? Y que yo decido que el mundo me lleva y que me ofrecen este trabajo y lo tomo o que me salió esta oportunidad y la tengo que tomar porque es súper buena. No, yo decido en qué lugar quiero estar, qué rol quiero hacer, qué oferta quiero hacer para esa organización, qué valores son los que son compatibles conmigo en determinada organización o no. Y por ejemplo, puedo decidir que a lo mejor en este minuto de mi vida yo no quiero seguir teniendo el rol que tengo y que necesito hacer un cambio. O sea, el estar a la deriva se termina y por lo tanto hace que uno tenga un camino más claro y por el cual trabajar y estar más contento en cierto sentido, ¿no? Exactamente. ¿Para ir a punto un poco el tema? Tal cual. Para que mi talento se pueda desarrollar. Ahora, Catalina, ¿hasta qué punto el estar permanentemente evaluando, pensando en el futuro, adelantándose, nos quita el foco sobre lo que estamos haciendo hoy? El presente, la obra. Sobre el trabajo, exactamente, el trabajo que tenemos que hacer hoy día, en este momento, en esta entrevista, esta semana, en fin. Claro, claro. Hay un concepto que es estar aquí y ahora o en presencia plena, que no es incompatible con tener claridad respecto de lo que quiero para el futuro. Porque si yo realmente estoy conectada con lo que quiero hacer y con lo que necesito para mi vida, efectivamente lo que yo hago aquí y ahora lo voy a aprovechar al máximo. Y no voy a estar con mi cabeza en otro lugar, sino que voy a estar conectada con lo que realmente estoy buscando. Catalina, y por último, ¿cómo se vive este consejo desde el otro lado? Si a mí, un compañero de trabajo me dice, Paola, ¿cómo me ves? Somos los chilenos, no sé si somos tan buenos al momento de decir la verdad, tendemos a confundir una crítica profesional con una crítica personal. En ese sentido, ¿hasta qué punto cuando alguien nos pide feedback, en la lógica que tú planteas, ¿cómo plantearnos nosotros frente a ese consejo o ese diagnóstico que nos pide hacer un compañero de trabajo o un familiar? Sí, qué importante lo que dice, porque cuando a uno le pide feedback, lo primero que puede surgir es, no quiero ofender, no quiero que el otro se sienta mal. Y la idea es mirarlo como un regalo y como un compromiso de honestidad y de sinceridad. Si el otro me pide a mí que le dé feedback, yo tengo que ser lo suficientemente honesta y sincera para poder decirle, con todo el respeto del mundo, qué es lo que realmente veo. Porque mi compromiso está con el desarrollo del otro. Ahora, el tema es que muchos que no se lo toman así también. Ahora, por otro lado, si te estoy pidiendo que Germán, ¿cómo me ves? ¿Estaré lista para enfrentar que Germán me dé alguna crítica? Entendiendo que es constructivo y no para que me diga, no, está todo perfecto. Hay algunos que esperan puras cosas positivas, no más. Cuando viene lo negativo, hasta ahí no más llega. Entonces, en ese sentido, las relaciones humanas, ¿es uno el que se debe plantear de una cierta manera independiente de la respuesta que pueda obtener en el otro o no? Claro. Y el compromiso es mutuo. El compromiso mío es decir, bueno, yo voy a pedir feedback, voy a pedir que me den un feedback integral, no solo lo positivo y no solo lo negativo, y también voy a hacerme cargo de eso, como un juicio de un otro que no es necesariamente la verdad absoluta, sino que es un juicio que yo puedo tomar o puedo dejar, pero que en el fondo tengo que asumir y tomarlo porque yo lo estoy pidiendo. Tomarlo de quien viene. Sí. Muchas gracias, Catalina. No hay de qué. Que tengan un buen día. Igualmente. Gracias.